Buenos días, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, es... ¿Qué día es hoy? Viernes. Como han dado un día de fiesta entre medio, no sé el día que es. Ayer nos grabé, porque no había mucha cosa que grabar. Y digo, no, me tomo un día de fiesta, un día de descanso. Pero, ahora, digo, les voy a grabar. Hoy entro a partir de la una, me han quitado una una, ¿vale? Porque me han puesto en... Ya tengo sitio fijo. Ya estoy en un sitio... Estoy en la zona VIP de... Me han puesto en la zona VIP de... Donde entrarán todas las... La gente... Famosa, vamos a decirlo así. Bueno, toda la gente VIP. Y estoy en esas zonas, haciendo los baños, llevando todos los salones. Bueno, dice que hoy me pondría en alguien. Me pondría en una persona y a un chico para hacer los baños de hombres. Entonces, yo ayer estuve sola. Pero hoy, supuestamente, ya entraba alguien para meterme una persona para que me ayudara con todos los salones. Con todos los lavagos. Con todas las salas. Con todo. Entonces, a mí ya me han dejado ahí. Dicen que ya de ahí no me van a tocar. Me van a dejar ahí todo el evento. Y... Está bien. Es una zona tranquila. No es una zona que haya mucha gente. De momento, el lunes habrá mucha más gente. Es salas de reuniones. Y todo eso. Entonces, claro. Se ve que no hace falta que vaya yo a las doce. Y nada. Hay que estar... Pues ayer estuve mopeando. Haciendo baños. Retirando papeleras. Bueno. Pues eso. Y por ahora el pereza dice que ahí entra toda la gente importante. ¿Vale? Dice que ahí para limusinas, con jequesada, gente muy, 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 muy famosa. Y nada, Preciosula. Pues eso. Que ahí es donde me han puesto. Y nada. Y ahí es donde estoy yo. Y nada. Ayer, pues nada. Si es que tampoco puedo decir mucho por qué. Tampoco hago mucha cosa en casa. Y nada, pues yo... Entonces... Solamente se irá a trabajar. Veníme para acá. Llego a las nueve y media. Ay, a las nueve y media. Nueve menos cuarto. Así llego aquí. Un ruido. Un ruido. Pero bueno, ya la semana que viene ya acaba. El día 2 ya se termina. Que no os he dicho. No sé si os lo he dicho o no lo he dicho. Que ya me han llamado para vacunarme. Tengo que ir el día 1. El día 1 me vacunan. De la segunda dosis ya. Ya tengo ganas. Me parece que lo dije en el otro vídeo. Si no lo he dicho, pues... Pues no sé. Porque a veces os digo una cosa y luego hago otro vídeo. Y digo ya no sé si lo he dicho. O no lo he dicho. Y ahí se está mejor. Porque ahí no tengo que llevar casco. Y entonces, pues... Está mejor. Y nada. Ahí voy yo. Con la tranquilidad. También está la sala de prensa. Que la sala de prensa dice que vienen todas las teles del mundo. Que están ahí todas las televisiones. Y esa sala también la tengo que hacer yo. Es pasar mopa o limpiarles. Que no haya botellas. Que no haya cosas de esas. De comida. Cosas de esas. Porque ya sabéis que en estos sitios la gente come mucho. Come mucho. Se pasa del día comiendo. No sé qué color pintar me oye. No sé. No sé. No sé. Me voy a poner eso. Y nada. Con tranquilidad. Y que vayan pasando los días. Y ya está. Y a ver qué pasa. Después. Después del evento a ver qué pasa. Tengo un pelo esto. Tengo yo un pelo por aquí. Tengo yo un pelo aquí. Y nada. Me la veía un uniforme. Lo tengo ahí tendido. Uno ya lo he quitado. Y ahora me voy a... Tengo un pelo yo aquí. Uy. Uy. Qué rabia me da. Y nada. Ayer hacía calor. Ahora sí. Por la mañana se está súper fresquito. Se está muy bien. Se está súper súper bien. Hemos estado mi marido ya arreglando las plantas. Porque mi marido hoy tiene fiesta. Quitándole las hojas secas. A los geranios. Sobre todo. Y nada. Son me parece que las nueve y media pasadas. Hoy me iré a las once y media. Once y media. Once y media yo creo. Porque hoy no me toca PCR. Me toca mañana. Mañana sábado me toca. Ayer me lo hice. Y... Y nada, precios horas. Que son lo que hay. Y hasta ahora ya cuando plegue. Ya voy a empezar con la habitación otra vez. Porque es que ahora la verdad es que no tengo tiempo. Y el poco tiempo que tengo no tengo ganas. Tengo que acabar de cambiar la ropa de verano. Que todavía no la he cambiado. Quiero comprar... Las cajoneras. Tenemos que poner las... Las estanterías. Bueno, también me quedan bastantes cosas para la habitación, eh. No os creáis. Pero claro, ahora con este parón... Pues no he podido hacer yo mucha cosa. Bueno, ya está. Un poquito. Un poco quiero ir muy pintado. Y... Y nada, y seguiré con la habitación. Y más que todo cambiar las... Las cosas. La ropa. Porque ahora mismo como... Voy nada más que con la ropa del trabajo. No me pongo ropa ninguna. Pero tengo que hacer el cambio de ropa. La de invierno ya la tengo toda cambiada. Me queda la de verano. La de verano ya tengo que cambiar. Bueno, he puesto algunas cositas. Pero... Es que no tengo mucho tiempo. Bueno, pues, entonces... Entonces ya cuando tenga más tiempo... Pues lo haré. Ya el fin de semana que viene... Pues ya no trabajo. Ya está. Es hasta el viernes. El viernes ya plego. Y ya veremos a ver... Si me llaman de otro sitio... O para septiembre me vuelven a llamar... Porque hay muchos congresos. No lo sé. Ya veremos a ver cómo... Cómo va la cosa. Ya veremos a ver. Vale. Pues nada. Ya está más o menos. Me toca hacer los bocadillos. Y sabéis lo que me pasa a mí. Que me ponga a hablar con mi marido. O lo que sea. Y me entretengo. Porque yo hablo mucho. Yo me lío pim pam pim pam. Y no puede ser. No puede ser. Y entonces, pues, no. Porque... Aunque me tenga que ir más tarde. Pero me toca arreglar. Dios, que me encanta hablar. Lo mío es el hablar. Todo el día estoy hablando. Me encanta, preciosora. Me encanta. Bueno, hay también momentos que me gusta estar callada, ¿no? Que no toca nada hablar. Pero... De normal. Me encanta hablar. ¿Qué voy a hacer? Y me entretengo yo. Yo me entretengo. Me lío a hablar y... Y cuando él la... Madre mía, de joder. Digo, me voy a meter en el baño a adelgarme. Porque si no, a mí es que no. Pues nada, os dejo y luego os sigo grabando un poquito más. Precioso, gracias. Bueno, pues nada. Empezamos... No, empezamos, ¿no? Porque ya llevábamos tiempo... Bueno, tiempo que... Hoy os quiero enseñar lo del brumificador. Luego lo haré. Que sé que alguna os estáis interesada en él. Son las... Es tarde, preciosora. Es tarde, es tarde. Son las 15. Hoy no subo vídeo porque no grabé ayer. Me voy a ir a bañar. Hoy he plegado tarde. Con las prisas de última hora. Corría prisa unas dos salas. Yo no sé si os he contado. No sé si os he contado. Que estoy... Me han puesto... Me parece que sí que lo he contado esta mañana. Que estoy en la zona de protocolo, de prensa. La zona VIP. La zona VIP. Bueno, sé que lo he dicho esta mañana, me parece. Así que os lo he comentado. Y... Bueno, pues está todo el día ahí. Pero... Luego a última hora me han llamado el encargado rápidamente. Que teníamos que ir a hacer unas salas con un encargado. Y nos hemos ido corriendo para allá. Y al final he salido tarde. Pero bueno, que no pasa nada. Dice que pagan la... El rato que te quedas de mal lo pagan. Y... Y eso, pero... Ahora sí estoy muerta. Estoy muerta de cansancio. Y mañana me tengo que ir a hacer el PCR. Mañana otra vez PCR. Me van a dejar... Me va a dejar aquí el palillo ese que me meten. Y a veces... Según quién te coja, el palillo te llega aquí. La madre... ¿Qué palio? El palillo. El palillo... Madre mía. No sabéis bien el palillo. Seguro que más de vosotras... De una la han metido el palillo. Pero... En fin, preciosuras. Me voy a ir a bañar. Me voy a ir a bañar. Mirad. Por detrás la lámpara. Qué bonita. Tengo ganas de que mi marido me ponga... El enchufe. A ver si la puedo poner. Porque es buenísima esta lámpara. Muy bonita. Me encanta. Y... Y nada. Tengo aquí... Mira. Hay una chica que me pregunta. Elizabeth Herrera de Madre. Me pone... Que dónde... De dónde es la cortina de luces. La cortina de luces es de Shein. La compramos en Shein. Esta página... Vamos a buscarla aquí para que lo veáis. A ver si lo encuentro. Sí. Sí, Make. Es esta página. A ver un momento. Uy, me duele el brazo. Espera. Aquí, Shein. Es una página china. Mira, es esto. Uy. Mirad. Es la página esta. Y ahí me la compré. Mirad lo que pone ahí. Envío gratis para los nuevos... Solo para los nuevos clientes. Mirad, sí. Y aquí te metes. Y... Y hay luces. Ahí me compré el brumificador. Es como si fuera Aliexpress. Pero es diferente. Vale. La página es diferente. Y la verdad es que está muy, muy bien esa página. Porque encuentras cosas muy asequibles. Me parece que me ha costado 4 euros. Porque luego te hacen descuentos. No es como Aliexpress. Porque Aliexpress no te hace descuentos. Pero Shein sí. Y entonces las luces a lo mejor me salieron por 4 euros o 3 euros. Me salió muy guadata. Porque aparte del precio que tiene, luego te rebajan más. Porque tienen puntos y cosas de esas. Eso lo lleva mi hija, que es la que hace todas esas cosas. Yo no entiendo mucho de esa página. Yo cuando quiero una cosa, lo miro y le digo, quiero. Ahí estoy, se lo mando. He comprado los cojines de lentejuelas. También los compré allí. Y ahora estamos esperando un pedido que os haré un vídeo. Os haré un videíto para el otro canal. Que el otro canal lo tengo súper abandonado. Pero os haré un videíto para el otro canal. Ya próximamente llega. No sé si llega el lunes, el martes, de la semana que viene. Algún día de estos llega el pedido de Shein. O sea que cuando llegue, he pedido unos cojines de plumas. He pedido... ¿Qué más he pedido? Cojines de plumas para mi cama de matrimonio. ¿Qué más he pedido? No sé lo que he pedido más. No me acuerdo. Ah, no sé si me he pedido una sandalia. Me parece que sí. Muy chulas. Ya me las enseñaré. No os preocupéis que yo haré un vídeo. Haré un vídeo. Hay un vídeo de las cumbitas de Shein. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, preciosuras. Os voy a dejar un ratito cuando me voy a ir a cenar. Se ve que esta gente pidió dóner al mediodía. Yo. Como es Tom. Pidió dóner y mi hija como vino con verdura. Porque a mi hija la verdura no le gusta. Lo dejó. Y entonces voy a cenarlo yo. Un poquito de cena. Y me voy a ella misma a dormir. Porque me voy a bañar primero. Y luego me voy a ir a la cama. Porque la estoy súper cansada. Yo llevo todos los baños de la zona VIP. De la zona de protocolo. Todo eso. Las salas. Los pasillos. Tengo que pasar la mopa. Tengo que hacer los baños. Así a... Vamos. Hacerlos... ¿Cómo se dice esto? Manteniéndolos, ¿no? Manteniéndolos. Las papeleras. Los cristales que no estén salpicados. Las picas. Recoger el agua de los mármoles. Todo eso. Entonces vamos a perder eso. Y nada. Me voy a meter un bañito. Voy a poner la cámara a cargar. Porque veo que tiene muy poca batería. Y me voy a quedar a medias. Y entonces, pues nada. Nos vemos de aquí un ratito. En cuanto me pegue la duchita. Os enseño lo que voy a cenar. Voy a tirar el bromificador. Lo voy a abrir. Pero no sé cómo voy a poner. Porque no tengo el... El trípode. Espera. Lo pongo aquí. Y mirad. Lo voy a abrir así. Mirad cómo se abre. ¿Vale? Entonces yo le pongo agua. ¿Veis? Le pongo agua. Y le voy a poner esta esencia. Esta de aquí. ¿Vale? Que es esencia de eucalipto y lagunda. Esta huele muy bien. Es de la Casa de los Aromas. Huele súper mega bien. Mirad. Y ahora le voy a echar las gotitas. Pero ya me parece que aquí no queda. Aquí no queda. No queda. Queda una... No queda. Tendré que buscar otro porque esto aquí ya no... Esto para productos terminados. Porque ya no queda. ¿Dónde está el tapón? ¿Dónde deja el tapón? Ay, la madre de Dios. Cómo tengo yo mi cabeza. Se me ha rota la plancha, preciosuras. Ahora la enseño. Esperad un segundo porque no sé. De verdad está todo lleno de miga. Me pone más nerviosa a mí esto. Yo si no estoy en la casa, de verdad que es... Esto es tremendo. Ah, no sé dónde he dejado el tapón. ¿Vos tú crees que esto es lo normal? ¿Lo que me pasa a mí? Ay, si está aquí. Ay, por favor. Está en los manos y ya no puedo. O sea, no puedo. Es una cosa que me supera. De verdad. Yo no puedo. De verdad que os lo digo. Y es que no sé dónde tengo el trípode. Lo voy a buscar y ya lo vengo. Mirad. ¿Ves? Ah, me he traído otro... Otro ambientador. Este lo compré en... De frutos rojos. Lo compré... A ver, Ana, céntrate. Lo compré en Natura. En la tienda Natura, ¿sabéis? Es una cadena de tiendas. Pues lo compré ahí. Pero también los he visto en Amazon. En Amazon, en varios sitios. ¿Vale? Este es de frutos rojos. Y lo vamos a poner. Hay compañeras mías del trabajo que van a hacer 14 horas. A partir de mañana. A mí no me he dicho nada. Mejor que no me digan porque ya no atino. Ya no atino yo. Imaginarse haciendo 14 horas. No, no, es que voy. De verdad lo digo, ¿eh? Voy súper cansada. Súper cansada voy. Vale, ya está. Yo soy muy exagerada echando. A mí me gusta mucho echar ambientador de este. Ahora lo voy a poner. Pero primero voy a limpiar un poquito el... ¿Lo ves? Se pone así. Con cuidadito que no se caiga. Vale, listo. Ya iremos a ponerlo. Allí a la... A la de su... Pues eso, que ya no atino con las horas que trabajo. Imaginadse 14 horas. Yo no puedo ir en persona. Yo estoy agotada. Agotada. O sea... Agotada estoy. Es que ya ha hecho una semana. Ya yo no sé cuántos días llevo trabajando. Pero seguidas y seguido es... Es criminal. Pues llevo ya una semana. Hizo el miércoles, jueves, viernes. No entiendo ya. Y ya los verdes son mármoles, corta mil y ganas. Yo veo los mármoles llenos de migas. Yo no puedo. Es que no puedo. O sea, es una cosa que tengo ya. A ver, voy a pasarte en la fría. Yo la voy a guardar. Y me he ido más tarde. Pues casi, casi, casi llego tarde a trabajar. Porque he ido... Me he ido tarde. Mirad, ¿lo veis que os digo que la plancha se ha roto? No sé qué le ha pasado. Dice que la han ido a abrir y se ha roto. Mirad, se ha descolgado ahí. Mi marido dice que mañana la mirará. Porque no sé qué ha podido pasar. No tengo ni idea de lo que ha podido pasar. Pero vamos, que tampoco es tan vieja esa plancha. No tiene mucho tiempo. Aquí pasan unas cosas. Que ya os digo yo que no son normales. Y nada. Está todo esto sucio. Es que yo de verdad... He emocionado. Y le he dicho ya a mi marido, voy a limpiar la placa del fogón. Me ha dicho que no. Dice, ponte y descansa. Y no frega nada. Pero yo... Es que está salida. Yo no sé qué le ha pasado a esta cosa. Yo no sé. No me está inhibiendo. De verdad. Y ya está. Ahora son casi las doce. Os juro que ya no tengo nada. No, no, no. Yo ya no atiro nada. Ya lo único que tengo ganas es de irme a dormir. Qué cansada de dormir. Bueno, pues ya está. Ya he fremado esto. Con lo menos los mármoles. Están limpios. ¿Ve esto? Ahora me cojo y me lo pongo y lo hago. Porque a mí me pone nerviosa, pero eso sucia. No puedo. Yo no puedo. En un momentito lo hago. No me cuesta nada. Y yo lo veo bien y yo estoy tranquila. Porque ya sabéis que yo... Me pongo... Me llevo todo. Yo, si no estoy aquí... A ver, si tienes un horario normal... Pues si llegas, por ejemplo, a las cinco y media... Como yo en el hotel que llegaba más pronto... Pues coges y haces las cosas. Pero claro, ¿cómo? Llego muy tarde. Llego a las nueve. Llego a las nueve. Entre que te bañas, ceñas... A mí no me da tiempo, preciosuras. No me da tiempo. Vale, que yo comprendo que yo también soy muy especial. Porque a mí me van a limpiar esto. A lo mejor no les queda como a mí me gusta. Entonces ya no quiero yo que... Que hagan nada. Porque a veces prefiero que no me toquen las cosas. Las limpio yo a mi manera. Que sé cómo las limpio y cómo me gustan. Porque yo soy muy especial, ¿eh? Todo hay que decirlo también. Pero... Yo lo limpio esto. Y yo me quedo tranquila. Y ya... Pues eso. Y ya está. Una pasada, preciosuras. Una pasada. Y nada, mañana... Mañana me tengo que ir pronto. Pues mañana tengo el PC... Bueno, ya lo he dicho. Mira, tengo el PCR y tengo que ir a hacérmelo. Y luego el lunes también tengo. Y ¿sabéis lo que pasa? Que es un problema. Porque el lunes es cuando empieza el congreso. Y ahí va a haber gente... Amaradas. Amaradas va a haber gente. O sea, que no sé. Mañana me tengo que ir antes. Porque hoy ya os digo... Que hoy he ido justa. Hoy he ido justa yo. De tiempo. O sea, que no salí a apurar. Porque la pura del tiempo... He salido muy justa. Bueno, pues nada. Le voy a dar a esto. Y yo lo limpio. Y yo me quedo más tranquila. Y yo sé que lo he limpiado. Y ya me quedo más tranquila. No, que mi marido me dice... No, 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 no limpies nada. Vete ya a dormir. Y yo digo... No, no, no voy a dormir. Porque yo lo veo limpito. Y yo soy feliz. Pues ya está. Cada uno con su felicidad, ¿no? Cada loco con su tema, como se suele decir. Y ya está. Hoy he salido tarde. Salí a las ocho y media pasadas. Porque ha corrido prisa una cosa y me han llamado a mí. Para hacerla con un encargado. Unos cuartitos. Ahora ya vienen las bullas. Ahora ya vienen las bullas, preciosuras. Que si corre para acá, que si corre para allá. Que si esto corre prisa. Que si otro corre más prisa que el anterior. Y al final yo salí a tarde. Yo, el encargado y otro chico. Salí a las ocho y media pasadas. Del que sellao una cosa. Ese ya lo he firmado para la salida y todo. ¿Lo veis? Esto ha quedado precioso. Y yo me acuesto tranquila. Yo y mis historias. Bueno, pues ya está. ¿Lo veis? Esto ha quedado bien. Ahora limpio los fogones. Y... Y poco más. Y ya está. Entendía que frenar y barrer. Pero a ver, no me da tiempo. Salido de tiempo. Yo más de lo que puedo hacer. Como no me levanto a las siete de la mañana. Hacer las cosas. Bueno, muchos días me levanto. Pero ahora ya no. Ya no. Pues que de verdad. Según van pasando los días. Yo me acuesto. Más, 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 más. ¿Dónde voy a entrar? Aquí. Esto no queda como a mí me gusta. No, es que yo luego soy muy... Muy... Pero no cuesta nada limpiar esto. Ya así me voy a desmaquillar. Y me voy a acostar. Porque ya veo doble. Veo doble, princesa. Su brazo. Vale. Me limpian así y quedan tan bien. Ahora ya no hago nada más. Ya esto ya lo tengo limpio. Ya os digo que me voy a desmaquillar. Y me metes. O sea, anoche me puse a ver... Me fui a la cama. Y me puse a ver algunos vídeos. Ahí en la cama con los auriculares. Y cuántas veces se me cayó el móvil. Cuántas veces, preciosuras. Cada momento se me cayó el móvil. Cada momento se me cayó el móvil. Cada momento, cada momento. ¿Sabes qué? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Yo me he levantado. Que eran las ocho y pico. Que esta mañana ha sonado dos veces el teléfono. Una que ya se lo dije el otro día. Que dice que son de revestimientos de fachada. Sí, le dije el otro día que era una casa particular. Y hoy ha vuelto a llamar a las ocho y media de la mañana. Y le he dicho... Te dije el otro día que te has equivocado. Que borres el número que es una casa particular. A las ocho y media de dos horas. Que me ha pegado un susto el teléfono de casa. Porque digo... ¿Para qué es lo que pasa? Porque el teléfono de casa ya nada más que la compañía. Esta la acompañé a la otra. Claro que a las ocho de la mañana. Pues yo, la verdad, me he asustado. Digo, ¿qué ha pasado ahora? Bueno. Pues ya está. Lo veis. Yo ya me he quedado conforme. Ya he limpio todo lo que tenía que limpiar aquí. Ya he limpio el fogón. Y ya está. Ahora voy a enseñar cómo queda el... El desee. El... 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 Levante. Haré una lavadora. Bueno, os corto y seguimos. Bueno, mirad, no enciendo la luz porque quiero que veáis cómo queda. A ver si yo atino con esto, ¿eh? Porque esto es complicado de poner. A ver, no sé si esto va así. Esto va así. Aquí va. Me parece. Porque esto es un poco difícil. Ahora. Ahora, ¿ves? Mírame. ¿Ves? Empieza a salir como el humillo. No sé si sal o no. No sé a ver que salga, ¿no? El humillo. No lo sé. ¿Por qué no sale esto, el humo? ¿Lo veis? Se ve por ahí. ¿Ves? Qué bonito queda. Pero no sé por qué no sale humo. Tendría que salir humo. Ah, vale, ahora. Mira. ¿Ves? No sé si se iba a apreciar el humo. Sí, sí, sí que se aprecia. ¿Ves? Y va cambiando de color. Se pone azul. Se pone rosa. Mira el chorro de humo que tira. ¿Ves? El chorrito de humo que tira. Y huele la habitación súper bien. ¿Pero esto no para o qué? Es que no lo he puesto yo muchas veces, este bronificador. Lo he puesto más bien pocas. A ver, un momento. Ah, sí se para. Ah, vale, mira. Vale, lo echa y para, ¿ves? Mira, lo ves, echa y para. Y eso es bueno. Que eche el chorro así para arriba es muy bueno. Porque hay unos que echan el chorro así para abajo. Y después no huelen nada. Huele súper bien. ¿No lo habéis visto? Por nada. Bueno, pues ahora sí que me voy a desmaquillar. Habéis visto el bronificador, qué bonito que es. Y estaba en varios colores. No sé si había blanco, había varios colores. Pero yo como la habitación era toda blanca, digo, bueno, pues me lo cojo de otro color, un rosita. Que queda también muy mono. Y... Y la verdad me costó barato, no me costó muy caro. Ah, no, exacto no puedo decir cuánto me costó porque no me acuerdo. Pero vamos, que no me costó nada caro. Hay cosas muy bien, muy, muy bien de precio y muy bonitas en sí. Y... Y nada. Mira, me he dejado un... Yo no sé lo que he hecho. Me he quitado un pendiente. Los otros no. Como una loca yo. Como una loca. Y nada, eso. Que miréis en sí que hay muchas cositas que están muy bien de precio. Están muy chulas. Y me gustan mucho. A mí me gustan mucho. Ya he pedido eso. Yo he pedido... Ah, he pedido un cuadro también. Un cuadrito. Mañana os enseñaré... Pero ya es muy tarde y tengo sueño. Estoy cansada ya. Pero mañana os enseñaré unos cuadros que pedí en Aliexpress. Preciosísimos. Muy, muy, muy bonitos. Pero mañana os los enseño. Me llegaron enseguida. Los pedí y enseguida me llegaron. Luego unas fundas de cojines también que pedí rosas para la habitación. Porque quería poner un... Bueno, ya os enseñaré lo que quiero poner en la habitación. Ya os enseñaré. Porque tengo muchas ideas. Pero me falta tiempo ir a mirar las cosas. Y quiero poner como un diván una cosa. Quiero poner en la habitación. Y por eso compré... Compré... Compré el... Los cojines. Porque hay un diván que venden en Conforama que es muy floreado. Con muchos colores como así, étnico. Pero a mí no me gusta. Pero vale muy barato. ¿Vale? Bueno, vale barato. Vale 60 euros. ¿Vale? Entonces yo digo... Pues no me gusta el estampado que lleva. Lo que hago es que cojo y lo tapizo yo. ¿Vale? O una funda de pelo o lo que yo quiera. ¿No? Y lo tapizo yo a mi gusto. Porque los que vieron tapizados, como a mí me gustan, son muy caros. Y entonces eso es lo que pensé. ¿Vale? Seguro que lo habéis visto si habéis ido a Conforama. Es un diván... Es así. Y tiene como los bracitos así. Es así. O sea, así. Y los bracitos así. Y sus patitas. Y es muy bonito. Pero no me gusta el estampado. ¿Vale? Porque es rojo, azul, verde. Son muchos estampados. Son étnicos. Y no. Entonces digo... Lo compro por 60 euros y lo tapizo yo. Mi marido tiene una agrapadora de esas de... Para agrapar... Por ejemplo, si haces unas fundas de silla. Sabéis las fundas de la silla. Pues las hacéis y lo agrapáis. Forráis las fundas. Y lo forráis. O sea, lo forráis y lo agrapáis. Y entonces en la vida eres una agrapadora. Y entonces... Pues yo pensé eso. Digo, puede ir al conforama. Lo compro. Lo tapizo yo al gusto. Que como a mí me guste con... De un color o de pelito. Que también lo hay. Y luego le pongo un cojincito o dos. Y queda buenísimo. Pero ¿qué pasa, preciosura? Que falta tiempo. Que no tengo tiempo para. Ahora mismo así. Con estas cosas que me está pasando en el trabajo. Pues no tengo tiempo. O sea, que ya cuando acabe de trabajar. Si no empalmo. Pues iré a acabar de comprar todas las cositas que tengo que comprar. Y ya está. Y ya mañana. Sin falta os enseño los... Los cuadros esos que... Vamos, que son... Solamente es el lienzo. O sea, no es un... No lleva... El marco. Va sin marco. Va sin marco. Pero da lo mismo. O sea, yo con que si te voy compro un marquito. Y se lo pongo. Y los cuadros me parece que me costaron... Tres o cuatro euros. Pero son... Son muy bonitos, eh. Son preciosos. Son preciosos. Bueno, preciosuras. El video de hoy habrá sido muy cortito. Porque tampoco es que tengo demasiado contenido, ¿vale? Pero bueno, yo para no dejar de grabarlos os voy grabando uno sí, uno no, uno sí, uno no. O dos sí, dos no. Como sea. No sé cómo es, preciosuras. Porque estoy que no. Que no doy más de sí. Que os voy grabando. Os voy grabando cositas y todo eso. Y nada. Y ya nos vemos en el próximo video. Que yo creo que será mañana. Que os enseñaré cositas. Hasta mañana. Y ya nos vemos en el próximo video.